¡Viva la ley! 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 Miembros del Sindicato Unitario de Trabajadores Administrativos de los Centros Educativos e Institutos Superiores de la Región Piura acataron el paro nacional estatal, salieron a las calles a exigir la derogatoria del Decreto Supremo 261-2019, la inmediata aprobación de la Ley de las Negociaciones Colectivas para el Sector Público, incremento de las remuneraciones y pensiones de los trabajadores del régimen laboral, Decreto Ley 276, ya que se encuentran considerados en el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2020. Los manifestantes no están de acuerdo con el Decreto Supremo 261 por ser lesivo y atentatorio contra los derechos de los trabajadores del sector público. El Decreto Supremo 261 establece una escala de la remuneración única, que en estos momentos le están llamando. Prácticamente nuestra remuneración actual está dividiendo en dos partes. Una, la remuneración única, el famoso MUC que ha sacado el Ministerio de Economía y Finanzas, y una remuneración transitoria. Está estableciendo, sinceramente, escalas que atentan contra la economía de los trabajadores. Exigen el pago de la resolución de la continua y sus denegados del Decreto de Urgencia 088, beneficio ganado por sentencia judicial de los trabajadores del SUTASA Región Piura. Juárez de Reymundo pidió presupuesto para este pago. A nivel de región tenemos un beneficio que está enmarcado en el Decreto de Urgencia 088 y que nosotros hemos ganado una sentencia en calidad de costa juzgada y que se nos debe cancelar en el presente año. Tenemos ahí una nivelación del incentivo único que nosotros estamos reclamando y que por lo menos la Dirección Regional de Educación ya emitió la resolución administrativa, pero queremos que esta sea presupuestada. Son 2.400 trabajadores en la región Piura que serán afectados con este Decreto Ley 276. Ya que afectan los derechos de los agremiados, Justino Juárez añadió que las escalas de jubilación se verían reducidas en un 75%. Está atentando contra los derechos como son los subsidios por fallecimiento y cepelio, compensación por tiempo de servicio, y además es atentatorio contra una futura pensión porque se está calculando estos montos establecidos en la escala del 2.61 en un 65%, que equivaldría, por decirte, a aquellos que les corresponde en la actualidad por el 2.61, 600 soles, en una futura pensión tendrían una pensión de 300 soles. Este paro de 48 horas es preventivo. El dirigente anunció que se viene coordinando la huelga general indefinida si el gobierno no da marcha atrás con sus pretensiones.